7 de la mañana con 32 minutos, muy buenos días, un placer poder saludarle esta mañana o esta mañana con temperaturas bastante agradables en el centro de la ciudad de Monterrey, bueno la temperatura se encuentra oscilando entre los 19 y los 20 grados centígrados, la humedad en un 87% el viento en completa calma y la presión atmosférica en 1013 milibares. Para el día de hoy lo que vamos a esperar, bueno temperaturas bastante agradables que esperemos que vayan en incremento conforme vaya avanzando la tarde, parcialmente nublado el cielo pero con periodos de sol bastante largos para el día de hoy, como se lo comentaba 16 como mínima y temperaturas máximas hasta de 31 grados centígrados para el día de hoy. Vamos a echarle un vistazo a los próximos 5 días porque viene un cambio importante en el patrón atmosférico ya para el día de mañana, mañana domingo probabilidad importante de lluvia 18 como mínima y 31 como temperatura máxima y continuará esta probabilidad durante el resto de la próxima semana, lluvia para lunes también 29 como temperatura máxima y como se lo comentaba esta probabilidad importante de lluvia será constante durante la próxima semana, el martes también el cielo parcialmente nublado 18 como mínima alcanzando máximas hasta de 28 grados centígrados. Ya para el próximo miércoles ya para el próximo miércoles mitad de semana, bueno esperamos que sean tormentas y que también haya algo de actividad eléctrica para el próximo miércoles y también para el próximo jueves con el cielo como se lo comento completamente cerrado 19 como mínima respectivamente para miércoles y jueves y alcanzando temperaturas máximas que oscilarán entre los 27 y los 29 grados centígrados. Acompáñenme a ver nuestro mapa de satélite, lo que podemos observar es bueno como se encuentra la mayor parte del país despejado pero con algo solamente de nubosidad para el sureste del país, este sistema de baja presión estará causando como se lo comentaba la probabilidad y que incremente la probabilidad de lluvia para los próximos 24 horas y también para los próximos días. También las temperaturas que se están registrando en estos momentos en puntos importantes del territorio nacional son temperaturas bastante agradables. Saltillo con 25 grados centígrados para el día de hoy parcialmente nublado, Acapulco sin ningún problema completamente despejado y soleado 33 como máxima, bastante caluroso para el día de hoy en Acapulco. Chihuahua también con algo de nubosidad llegando a tocar 29 grados centígrados, Dalas completamente despejado con 25 como máxima, Macalén alcanzando hasta los 33 como valor máximo. Veracruz con 31 algo de nubosidad al igual que para Cancún el día de hoy llegando a tocar hasta los 28 grados centígrados. Como temperatura máxima, Guadalajara completamente soleado y despejado con 30 como valor máximo para el día de hoy y Tijuana con temperaturas bastante frescas que solamente llegarán a tocar los 17 grados centígrados como máxima. Hermosillo con temperaturas bastante calurosas también alcanzando hasta los 32, Mazatlán completamente soleado con 28 grados centígrados. Si usted está planeando alguna salida bueno al territorio tejano, San Antonio con 26 como máxima, Houston llegando hasta los 28 y Laredo con 33 grados centígrados con algo de nubosidad para el día de hoy. En el centro del país, DF con 24 como temperatura máxima, pero con probabilidad importante de lluvia o de algún chubasco para el día de hoy. Tampico con 30 grados centígrados como máxima, Oaxaca con 27 también con alguna probabilidad de chubasco para el día de hoy y Mérida llegando a tocar temperaturas bastante calurosas hasta de 37 o 38 grados centígrados para el día de hoy. Déjenme le comento que la salida del sol fue hace unos minutos a las 6 con 39, esperamos que la apuesta sea a las 6 de la tarde con 53 minutos, dándonos un periodo de luz solar bastante largo de 12 horas con 14 minutos. La próxima fase lunar será un cuarto creciente y dará cambio el próximo viernes 30 de marzo a las 13 horas con 41 minutos. Antes de irme déjenme recordarle que hay que agendar el próximo cambio de horario que será el próximo domingo primero de abril, hay que adelantar el reloj una hora para que no se me vaya a quedar dormido este primero de abril. Agéndelo para que pueda hacer este cambio para el próximo domingo primero de abril, se lo recuerdo. Yo regreso en menos de 30 minutos con más información del pronóstico del tiempo. Usted manténgase bien informado en las noticias fin de semana. 8 de la mañana con 13 minutos, muy buenos días, un placer saludarle y también informarle acerca del pronóstico del tiempo. Hay que disfrutar esta mañana porque mañana vienen cambios importantes. En estos momentos la temperatura que se está registrando en el centro de la ciudad de Monterrey, bueno, temperaturas bastante agradables, oscilando entre los 19 y los 20 grados centígrados. La humedad se encuentra en un 87%, el viento en completa calma y la presión atmosférica en 1013 milívares. Para el día de hoy lo que vamos a esperar, bueno, un día bastante agradable, con temperaturas muy agradables, llegando a tocar como valor máximo los 30 o los 31 grados centígrados para el día de hoy. Algo de nubosidad parcialmente nublado, pero para el día de hoy con periodos de sol bastante largos por la tarde. Hay cambios importantes para el día de mañana para que esté pendiente al pronóstico del tiempo. La salida del sol esta mañana fue a las 6 con 39 minutos, esperamos que la apuesta sea a las 6 de la tarde con 53, dándonos un periodo de luz solar bastante largo para el día de hoy de 12 horas con 14 minutos. También le comento que la próxima fase lunar será un cuarto creciente y dará cambio el próximo viernes 30 de marzo a las 13 horas con 41 minutos. Antes de irme déjeme recordarle que hay que ir agendando un cambio importante que este será el cambio de horario y será el próximo domingo 1 de abril. Y usted tendrá que adelantar el reloj una hora antes de dormirse para que lo vaya agendando y no se le vaya a pasar, no se me vaya a quedar dormido con este cambio. Yo lo espero en menos de 30 minutos con más información del pronóstico del tiempo. Usted manténgase bien informado aquí en las noticias fin de semana. 8 de la mañana con 32 minutos, un placer saludarle esta mañana de sábado con temperaturas bastante agradables. Si usted se va levantando, bueno pues ánimo a aprovechar este día porque tendremos temperaturas, como se lo comentaba, bastante agradables. En el centro de la ciudad de Monterrey se está registrando una temperatura que oscila entre los 19 y los 20 grados centígrados, la humedad en un 87%. El viento en completa calma y la presión atmosférica en 1013 milívares. Para el día de hoy lo que vamos a esperar, bueno como ya se lo había comentado, temperaturas increíbles para el día de hoy. El cielo con algo de nubosidad pero con periodos de sol por la mayoría del día de hoy, 16 como mínimo, alcanzando temperaturas máximas que llegarán a tocar los 31 o los 32 grados centígrados. Hay que aprovechar el día de hoy si va a salir, si tiene algún plan con la familia también en este fin de semana porque para mañana hay cambios importantes en el patrón atmosférico y también en las condiciones de cielo. Ya a partir del día de mañana probabilidad importante de lluvia y esta continuará para los próximos días de la semana, 18 como mínima, llegando a tocar temperaturas máximas alrededor de los 31 y los 32 grados centígrados. Como ya se lo comentaba también para el próximo lunes, inicio de semana laboral 17 como mínima, temperaturas máximas que tocarán hasta los 29 grados centígrados con probabilidad también de lluvia. El cielo parcialmente nublado al igual que para el próximo martes con la probabilidad importante de lluvia y esto será constante. Pero a partir del próximo miércoles y jueves esto ya se convertiría en una tormenta porque tendríamos también actividad eléctrica para el próximo miércoles y también el jueves alcanzando 19 como temperaturas mínimas, llegando a tocar como temperaturas máximas entre los 27 y los 29 grados centígrados. Acompáñenme a ver nuestro mapa de satélite como podemos ver el día de hoy despejado en su mayoría, no hay nubosidad y mucho menos en el territorio en el noreste y este sistema de baja presión bueno estará aumentando la probabilidad de alguna lluvia y de chubasco ya para el día de mañana y también para los próximos días. Las temperaturas que se están registrando en estos momentos en puntos importantes del territorio nacional son temperaturas bastante agradables. Acapulco sin ningún problema, completamente despejado como se lo comentaba en la mayor parte del país, llegando a alcanzar hasta los 33 grados centígrados como valor máximo. El día de hoy saltillo 25 como temperatura máxima con algo de nubosidad solamente para el día de hoy. Dallas completamente soleado en el territorio tejano 12 como mínima, llegando a tocar para la tarde 25 grados centígrados como valor máximo el día de hoy. Si usted va a hacer algún plan y si va a salir a McAllen, bueno 32 como máxima sin probabilidad de lluvia para el día de hoy. Veracruz solamente con algo de nubosidad llegando a tocar los 31, Cancún con 28 grados centígrados también sin ningún problema. Guadalajara completamente soleado y despejado con 30 como máxima y Chihuahua llegando a tocar los 29 grados centígrados. Para el día de hoy Tijuana con temperaturas bastante frescas, solamente 17 grados centígrados como temperatura máxima. Hermosillo algo de nubosidad 13 como mínima, llegando a tocar un valor máximo hasta de 32 grados centígrados para la tarde. Mazatlán completamente soleado 28 como valor máximo, San Antonio también llegando a tocar los 26. Torreón con 32 grados de Efe con probabilidad importante de lluvia para el día de hoy 11 como mínima, 24 como temperatura máxima para el centro del país. Tampico con 30, Laredo con 33 como máxima. Oaxaca llegando hasta los 27, Houston con 28 grados centígrados solamente algo de nubosidad y comparte esta condición para Mérida también, pero con temperaturas bastante calurosas que llegarán a tocar hasta los 37 grados centígrados para el día de hoy. Déjeme le comento acerca del calendario solar. Bueno, la salida fue a las 6 con 39, esperamos que la apuesta sea el día de hoy a las 6 con 53, dándonos un periodo de luz solar bastante largo de 12 horas con 14 minutos. También le comento acerca de nuestra próxima fase lunar que será un cuarto creciente y dará cambio el próximo viernes 30 de marzo a las 13 con 41 minutos. Antes de irme déjeme le recuerdo acerca del cambio de horario que será el próximo domingo primero de abril para que usted lo vaya tomando en cuenta, lo agende para que no se me vaya a quedar dormido y tendremos que adelantar una hora el reloj antes de irnos a acostar. Yo lo veo en menos de media hora con más información del pronóstico del tiempo. Usted manténgase bien informado en las noticias fin de semana.